Castilla y León cuenta con excelentes profesionales sanitarios y una gran calidad del servicio. Así lo ha manifestado la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, en la inauguración de las segundas jornadas de inspección de servicios sanitarios de Castilla y León. La semana pasada se publicaron los datos del barómetro sanitario en el que nuestra comunidad autónoma no solamente había aumentado en el índice de satisfacción, sino que estaba por encima de la media. Eso fundamentalmente responde a muchos factores. Por supuesto que influyen las inversiones, por supuesto que los recursos, pero la parte esencial es la de los profesionales sanitarios. Ante estos datos, Rosa Valdeón ha aprovechado para destacar tanto el papel de los profesionales que trabajan en el sector sanitario en general, como el valor de la labor que desempeñan los profesionales de la inspección. Ellos velan porque los derechos de los pacientes se mantengan, ellos velan porque los servicios sean eficientes y no olvidemos que cuando un servicio no es eficiente estamos perdiendo recursos para otras personas y como les digo, pues esa labor de proponer también medidas de mejora, auditorías, etc. La vicepresidenta de la Junta ha señalado la sanidad, la educación y los servicios sociales como pilares de la sociedad del bienestar y ha defendido su presupuesto dentro de la financiación autonómica. Cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de sociedad del bienestar, en una comunidad hablamos del 80% de los recursos de esa comunidad. Es decir, que hay comunidades como Castilla y León que el margen que pueden tener sin tocar los servicios esenciales es de ese 20%. Por tanto, cuando hablamos de financiación autonómica, no olvidéis en ningún momento que estamos hablando de preservar ese 80% que es el que va a servicios esenciales. Estas jornadas se desarrollarán el 27 y el 28 de mayo en Salamanca y abordarán como temas principales la garantía de los derechos de los usuarios, la receta electrónica y la calidad del sistema sanitario.